Hola amigos que tal, como están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video de su canal Autobuses y Trailers Simulators. El día de hoy les traigo este hermoso Mercedes-Benz de la empresa Primera Plus. Y bien amigos pues en esta ocasión como les decía les traigo este hermoso ejecutivo dorado, sale? Versión de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y bueno amigos, quiero decirles que este autobús se ha realizado bajo la cooperación de mi amigo Luis Stroker el cual les voy a dejar el link de su canal para que lo visiten. Es un gran programador de skins amigos para que chequen su trabajo, la calidad de lo que él hace. Y bueno amigos, este autobús nos presenta las dos skins que estuvieron o están quizás a prueba todavía aquí en la República Mexicana amigos. lo que es esta skins de esta empresa, la skins de ADOGL, de Autobuses de Oriente y la de Primera Plus amigos, sale? Entonces esas tres skins son las que tiene este autobús para que ustedes lo puedan disfrutar y lo puedan checar. Y bueno, esperemos amigos que con toda confianza sea de su completo agrado amigos. Y bien pues en este momento vamos a hacer un recorrido para que ustedes chequen la calidad del autobús. Vamos a hacer un recorrido, estamos en la ciudad de Atisco y nos vamos a dirigir a la ciudad de Chilpan, Sinto Guerrero. Y bien amigos, pues nada, vamos a iniciar. No sin antes de decirles que el autobús es completamente compatible para Evo Cruel Simulator 2 y Aplicant Cruel Simulator en la versión 1.42 y 1.43 amigos, completamente actualizado. Y bien pues, sin más, vamos a comenzar amigos. Sean todos bienvenidos a Autobuses y Trailer Simulators. Comenzamos. Comenzamos las puertas. Comenzamos. 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos! Este fue el recorrido de este hermoso Mercedes Benz Tourismo. Muy bien pues ahora vamos a ver el... La descarga. La descarga del video. Muy bien del mod. Ok. Vamos para allá entonces. Bien. Este es el link de descarga que yo les voy a dejar. Para la instalación de este mod. ¿Sale? Únicamente pues ya lo saben. Lo que se tiene que hacer en Mediafarc. Únicamente dar Don Blanc. ¿Sale? Una vez que ya lo hayan hecho. Ya lo saben. Y que ya se les haya descargado el mod. Van a ir a la carpeta de descarga. ¿Sale? En este caso amigos. Yo tengo aquí el Mercedes Turismo. Extraer en Mercedes Turismo. Y se me va a extraer de manera automática. ¿Vale? Los archivos ya se me están descargando. Ya se me descargan en los archivos. SSS. Ok. Una vez esto. Vamos a copiar estos dos archivos. Las skins y el Mercedes. Nos vamos a la carpeta documentos. En la carpeta American Truck Simulator. O el otro Simulator 2. Yo me voy a ir a el otro Simulator. Carpeta mod. Y aquí lo pegamos. Van a pegar. Ya lo tengo. Le doy a omitir estos archivos. Y ahora abren el juego. Bien. Para mostrarles la instalación. Me voy a salir de mi perfil. Ustedes cuando lo abran. Se van a ir al gestor de MOX. Sale. En esta parte. Aquí. Gestor de MOX. Una vez esto amigos. Se van aquí. Al gestor de MOX. Como les decía. Y bueno. Vamos a anotar. El. Los archivos. Sale. Los archivos. Es. Primero van a poner. El archivo. Aquí. El turismo. Y en la parte de arriba. El de las skins. Las tres skins. Que. Se les está mostrando. Se les está. Dando. Sale. Una vez esto. Le van a dar. Confirmar cambios. De este lado. Ok. Entonces nos salimos. Bueno. Yo me salgo. Ya los tengo ahí. Y. Vamos a continuar partida. Ok amigos. Una vez dentro. Vamos a irnos. Como siempre. A donde se compran los camiones. Marcas. Marcas con modificaciones. Y. En el. Concesionario. Sale. El que dice. Turismo. Sale. Aquí. Aquí. Vamos a encontrar. El autobús. Sale. Solo que ustedes. Van a elegir. El. Mercedes Benz Turismo. El que es. De 6x2. Si ustedes llegan a elegir. El autobús. Que es de 4x2. No les van a salir las skins. Entonces. Elegimos este. Sale. Entonces. Le dan a ajustar. Y. Es aquí. En donde las skins. Van a venir. Sale. Bien. Vamos a irnos. A ver. Aquí. A pinturas. Y. En esa parte de aquí. Aquí. Van a venir. Las 3 skins. Sale. ¿Deseas quitarlo? Nosotros le damos. Que si. Aquí. Está el de. A de OGL. Sale. ¿Sale? Primera Plus. Y. Pullman de Morelos. Sale. Entonces. Pullman de Morelos. Es el modelo. Que nosotros. Manejamos. Sale. Bien. Amigos. Pues. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Este video. Denle like al video. Por favor. No cuesta mucho. Y. Nos vemos en uno próximo. Hasta. La próxima amigos. Alegamos. centres. Tevón. Adelante. Tevón videos. Mireles.